Con la finalidad de atender las necesidades de distintos planteles educativos, el presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román, se reunió con supervisores y funcionarios de educación básica en el Centro de Maestros Local, ubicado en el barrio Transportistas. El Edil señaló que la educación es una de las prioridades de su administración e indicó que las escuelas son el motor de cambio para el nuevo Chimalhuacán. Por ello, se realiza el trabajo coordinado con docentes para mejorar la calidad educativa para beneficio de la niñez. El alcalde agregó que a pesar del reciente recorte presupuestal emitido por parte del gobierno federal, su administración continuará atendiendo las demandas de los planteles, además de gestionar recursos para brindar a los estudiantes una educación de calidad con espacios óptimos para su desempeño. Al finalizar la reunión, se llevó a cabo la inauguración de un salón de usos múltiples dentro del Centro de Maestros, a través del cual se brinda a los representantes de la educación espacios adecuados para la realización de sus actividades. Visítanos en el Ciberespacio. Lucha, trabajo y progreso para ti.